Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquiera que sea la hora en la cual estáis viendo esto, yo soy Sergio Sanzalatorre y esto es Cargamazs. Y vamos a hacer un experimento muy curioso, ya no es geohemeral, lo vamos a hacer en Scratch. Porque vamos a mirar a ver de qué manera podemos emplear los números aureos, ¿vale? Es decir, aquellos que aparecen en la sucesión de Fibonacci, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo podemos utilizar para crear música? Es un experimento, puede ser que salga, puede ser que no, pero esto es Cargamazs. Así que nos vamos a venir aquí en Tío Sergio, 2018, Scratch desde hace 5 años. Pinchamos justamente en crear y desde aquí vamos a hacer una serie de cosas, ¿vale? Vamos a quitar al gato, miau, uy, miau, no sé quitarlo, miau, ¿vale? Y ahora a continuación vamos a coger y vamos a incluir lo que son sonidos, ¿vale? Yo voy a necesitar un elemento, ¿vale? Para cada, o sea, un sprite para cada uno de los sonidos que vayan sonando, ¿vale? Así que voy a crearme uno, ¿vale? Voy a utilizar, voy a subir de los que yo tengo, ¿vale? Para no, para hacerlo un poquito entretenido, ¿vale? Y voy a subir este, ¿vale? Este de aquí, voy a subir también este, voy a subir, por ejemplo, este, voy a subir este y voy a subir este y ya está. Y para contar, añadir. Bien, está subiéndonos, está importando, ya tengo ahí prácticamente a todos, ahí están todos, ¡oh, oh, oh, oh! Vale, muy bien, ¿qué tengo que hacer? Lo primero sería darles el nombre, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo lo podemos hacer. De momento nos vamos a venir en el primero, ¿vale? Y le vamos a dar lo que es el nombre, este va a ser, por ejemplo, Wolfie, ¿vale? Vamos a llamarle Wolfie, ¿vale? Al siguiente le vamos a llamar, hay que eliminar esto, y al siguiente le vamos a llamar, por ejemplo, Poppy. Por ejemplo, se me ha ocurrido, este lo tengo claro, porque este va a ser Frankie. Vamos a llamarle Frankie. ¿Vale? Moren. Este le vamos a llamar Momio, ¿vale? Es el nombre que tiene, estos son los Nayaritos, ¿vale? Eh, dedicados a Nayar, a Jaupi, y lo mantenemos así. Ya haremos los, los, eh, Carlaitos, ¿vale? Y haremos un montón más. A ver, vamos a venirnos aquí, le vamos a llamar, decíamos que ese era Momio. Momio. Vale. Es muy importante darle nombres y tal, quizás es un poco tedioso, pero luego nos va a venir muy bien, ¿vale? Bueno, y este le vamos a decir que es Rakul, 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 Rakul. Vale, estupendo. Es un poco desfasado, pero bueno, está bien. Eh, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es ponerle un entorno adecuado, ¿no? Bueno, eh, no sé si incluir, si voy a incluir uno de los míos también. A ver, vamos a dar, estamos, estamos que tiramos la casa por la ventana, entonces en la fototeca, ¿vale? Creo que tengo que tener alguno así interesante de los míos, ¿no? A ver, eh, no me haces caso. Espera, que he cogido este. ¡Wow! ¿Qué has hecho? A ver, vamos a ver, uno de los míos, este es mío. Y añado, ¿vale? Vamos a añadirlo. Vale, ya lo tengo ahí. Entonces, en ese de ahí, que le voy a decir que es el fondo. Sprite se llama, ah, no, es este. Packrops tiene ese nombre. Y le voy a llamar. Cuando se resiste, se resiste, ¿eh? Le voy a decir fondo, fondo. Vale, damos a Enter. Es un experimento muy curioso. Lo primero que tengo que hacer es, desde este de aquí, decirle, voy a situarme aquí para no tener que situarlo. Y siempre va a ser ese, justamente, el que yo vaya a visualizar. Vale. Lógicamente, tengo que poner a los personajes cada uno en su sitio, ¿vale? Les voy a poner en su sitio, pero lo voy a hacer por programación. Así que me voy a coger, me voy a venir, estoy en el fondo, me voy a código. Y le digo que en el evento, cuando yo presione clic, lo primero que va a hacer es ponerle a cada uno en su sitio, ¿vale? Le va a decir, va a enviar un mensaje, ¿vale? Va a enviar broadcast. Y voy a decir, vale, alinearse. Alinearse. Que se pongan en línea, ¿vale? Que distribuiros, alinearse, ¿vale? Damos aquí a OK. Y, claro, lógicamente, cuando este, lo primero que tiene que hacer, cuando ponga alinearse, le voy a decir, cuando reciba, cuando yo reciba alinearse, entonces lo primero que tengo que hacer es, lógicamente, aunque vas a estar visualizado, pero te voy a decir que quiero que te muestres, ¿vale? Muéstrate, ¿vale? Como si fuera una hueja. Muéstrate. Ahora, a continuación, le voy a decir que set size, antes de que se muestre, que lo cambie, ¿vale? Entonces le voy a decir que sea, por ejemplo, el 75% estaría bien. 50 casi mejor. El 50%, ¿vale? Vamos a ver cómo se quedaría. Ahí se queda. Pero lo tenemos, justamente, estos lo voy a poner aquí. Este lo voy a poner aquí arriba. Porque va a ser el primero, ¿vale? Este. Yo le pondré incluso hasta el 25%. Fíjate lo que te digo. El 95% y se quedaría justamente ahí. Y este lo voy a poner aquí, que estaría muy bien, ¿vale? Bien. Ahora, a continuación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo que decirle que lo sitúe justamente ahí. Entonces le digo go aquí, a este sitio. Y yo creo que ya estaría bien, ¿vale? Bien. Siguiente. ¿Qué tengo que hacer? Voy a copiar este código porque va a ser en todos igual. Me voy a Wolfie. Lo voy a copiar también en Frankie. Lo voy a copiar también en Momio. Y lo voy a copiar también en Rakuul. ¿Vale? Le tengo que poner, por ejemplo, voy a poner 100 para poderlo sacar. O si no, 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 no. Bueno, ese voy a dar. Ha puesto ya 100, así que estaría ahí. Pero no, yo le quiero justamente aquí. ¿Vale? Y ahora. Muy bien. Lo pongo justamente ahí. Bien. Muy bien. Y ya estaría puesto. Pero tengo que decirle que lo voy a querer en ese sitio. ¿Vale? Así que déjame en paz. Déjame en paz. Pero ¿qué has hecho? Por Dios. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Ah, que está ejecutado. O he dicho copiar o algo ahí raro. Sí, le he dicho copiar o algo de eso. Fuera. A ver, este de aquí lo voy a colocar aquí. En Frankie, que no tenía ninguno. Pero, hay algo ahí raro, ¿vale? Es una cosa muy extraña. Es como si estuviera copiando continuamente, ¿vale? Por aquí, por acá. ¿Ves que lo copia siempre? O sea, es alucinante, ¿no? Bueno, pues es igual. Vamos a parar. ¿Vale? Vamos a ejecutar. ¿Vale? Y ya lo tengo ahí. Ahí en el otro voy a tener justamente, lo voy a tener justamente, que lo voy a poner ahí. Este aquí. Y obviamente, al otro, que debería de tener esto copiado ya, ¿no? ¿Vale? Pero no le aparecía. Vamos a ejecutarlo. Y, claro, lógicamente, aquí tengo uno. A ver dónde está el otro. Aquí está el otro. Le vamos a poner casi mejor arriba, ¿vale? Que se les va a ver mejor. Y luego tengo al Trakul. Que el Trakul, lógicamente, es que son cosas muy extrañas, ¿vale? No sé lo que me está haciendo cada uno. Vale. Bien. Vamos a ver. Vamos a decirle que lo mueva justamente mover GoTo. GoTo a este. ¿Dónde estoy? En el momio. El momio que lo mueva aquí. Pero, claro, tengo... Ahora sí que me deja quitarlo. Antes no me dejaba. Vale. A ver, en este. En el Frankie me queda solamente decirle que lo muestre aquí. Que lo muestre. Show. Con el show, show, show. La botella de show. A ver, aquí. Ya estás. Muy bien. Y ya estaría. Y este de aquí tendría que cambiarle de sitio, ¿no? Que es el que ahora sí. Que antes no me dejaba. Son cosas muy raras. ¿Te parecen cosas muy raras, Sergio? Pinchamos aquí. Lo ponemos ahí. ¿Vale? Yo creo que está bien, ¿no? Y ya tengo el momio. Me falta el Cracul. ¿Vale? Que no tiene ningún código. Así que voy a coger el código y lo voy a copiar al Cracul. ¿Vale? Y ahora cuando pinche el Cracul, fíjate cómo está. Doy ahí. Ahí lo tienes al Cracul. Pero hay que decirle que lo mueva. ¿Vale? ¿Dónde lo has puesto? ¿Lo has puesto en un sitio? Que no era. ¿Ves? Este de aquí. No. Ahí no está. Lo has tenido que poner detrás de alguno de estos. Ahí estás. Está ocupado. ¿Vale? Le vamos a poner los tres juntitos. Y este aquí para que más o menos y tal, pues funcione, ¿no? Tengo que establecer ahora de nuevo todas las posiciones por las he cambiado. ¿Vale? Entonces, como somos así de graciosos y tal, voy a decirle que este es el de este. ¿Vale? ¿Vale? Vuelvo a venir aquí. A ver. Colega. Este. ¿Vale? Pues este tengo que cambiarle la posición. ¿Vale? Y decirle que lo mueva a esta posición. ¿Vale? Fuera. A ver. Este de aquí le cambio de nuevo la posición. Esto fuera. Esta es su nueva posición. En el otro lo mismo. ¿Veis que es muy entretenido esto, eh? Pinchamos aquí, quitamos esto, quitamos esto. Le digo que se mueva a esa posición. Y si los dioses son propicios, posiblemente esto para acá y ese lo mueves ahí. ¿Vale? De tal manera que ahora los voy a mover por todas partes, ¿vale? Si yo pincho aquí, los vuelve a dejar ahí. Bien. Perfecto. Muy bien. Ahora quedaría solamente la sinfonía, crear la sinfonía, ¿vale? Para ello yo voy a poner aquí y voy a decir sinfonía. Voy a enviar un mensaje, ¿vale? Envío un mensaje, es enviar el mensaje Edge. Envío el mensaje. Y ahora el mensaje es un nuevo mensaje que sea sinfonía. Sinfonía. ¿Vale? Ok. Cuando cada uno reciba esos mensajes, ¿vale? Para actuar de forma diferente, ¿vale? Con lo cual, este de aquí. Estoy pensando que para no repetir el código, ¿vale? Estoy pensando que para no repetir el código, que cada uno haga lo que tiene que hacer, ¿no? Pero bueno, vamos a por ello. Pero bueno, vamos a por ello. En sinfonía, vamos primero con el golfi. El golfi, cuando reciba sinfonía, tiene que hacer un proceso determinado, ¿vale? Cuando reciba alinearse, no. Cuando reciba sinfonía. 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 Estoy pensando, para no copiar el código, ya que lo voy a poner en todas partes, sería interesante que yo la sinfonía la controlase desde aquí, ¿vale? Desde el código. Así que le voy a decir que cuando yo mismo reciba sinfonía. A ver, sinfonía. Vale. Sinfonía no la voy a poner todavía. Le voy a decir por siempre, ¿vale? Ahora vengo por aquí y le digo por siempre. ¿Dónde estás? Controles. Controles le voy a decir por siempre, ¿vale? Siempre lo puedo parar. Y por siempre lo que tengo que decirle es que le diga sinfonía. De tal manera que el primero de todos es el Woody. El golfi. Golfi, cuando reciba sinfonía, vamos a venirnos aquí. Cuando está recibiendo sinfonía. New message. No, 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 no. Estoy pensando, estoy pensando mal. Estoy pensando mal. Lo estás haciendo mal, Sergio. Todavía le tengo que definir algo más. Para ello, antes de sinfonía, sinfonía no lo va a hacer este. Este lo va a hacer lo que es el block. A ver, yo tengo que ir sumando, ¿no? Entonces, cuando sea uno, este lo tiene que hacer cada uno. Este lo tiene que hacer cada dos, ¿vale? Entonces, lo había hecho mal. Estoy pensando en voz alta, ¿eh? A ver, sinfonía no es lo primero que haces, Dios mío. Esto lo pones aquí y este lo quitas de aquí y te lo vas a llevar, lo estaba haciendo bien, aquí. Este lo va a hacer siempre, siempre lo va a hacer cada vez, ¿vale? Le tengo que preguntar cuál es el número. El número que le corresponde a él es el 1, ¿vale? Por ahí va a ser 1, 2, 3, 5, 7, 5, 8, ¿vale? Vamos a tratar hasta 8, ¿vale? Entonces, vamos a marcar aquí que queremos un sonido, ¿vale? Un sonido que sea, por ejemplo, play sound. Vale. Así. A ver. Vale, perfecto. Ya lo tenemos ahí, aunque va a ser un poco complicado, ¿no? Sinfonía por class, sinfonía, cuando yo reciba, sinfonía. Vale. Esto, ¿dónde estoy yo ahora? Estoy en este de aquí. Vale. Lo va a hacer, va a hacer esto, pero tenemos que hacer una espera. Le vamos a hacer una espera de un segundo, ¿vale? En controles le voy a decir que espero un segundo después de hacer el pop. Y sería... Luego lo podemos cambiar, ¿no? Ahora, mira qué bien. Vale, lo vamos a quitar porque parecen como unas gotas que caen, ¿vale? Vamos a pararlo. Recordad que esto es un... Que te pare. Oh cielos, ¿qué ha hecho? Todavía me sigue. Ah, para, 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 por favor. Bien. Ahora resulta que este mismo lo vamos a hacer para el otro. Esto lo tenemos que poner justamente aquí. En Wolfie. Y le decimos que espere un segundo, ¿vale? Y suene el pop. Ahora, a continuación, creo que había uno que decía que suene una nota a escoger el... El sonido y tal. Pero bueno, eso lo haremos a continuación. Bien. Esto lo tengo que poner justamente, decíamos en los eventos, cuando yo recibe sinfonía. Sinfonía. Cuando yo recibe la sinfonía. Sinfonía. Cuando yo recibo la sinfonía, tengo que hacer eso cada segundo, ¿vale? Muy bien. ¿En dónde estoy? Estoy en este, pero no tenías que estar aquí. Dios mío. Tienes que ponerlo aquí, pero esto lo tienes que poner en cada uno de ellos. En este, en este, en este, en este, y en el trackpad. ¿Vale? Bien. Ya lo tengo puesto en cada uno de ellos, ya no lo quiero aquí. Me voy a este, a mi amigo. Entonces, le voy a decir que cada segundo que haga eso. ¿Vale? Aquí le he puesto... Vale. Que haga eso. Fijaros que si yo le doy aquí, no se va a escuchar nada absolutamente, porque no sé por qué, pero no suena la sinfonía. ¿Vale? ¿Porque están todos equiparados en el mismo? Sí, sintonía, sintonía, no, sinfonía, sintonía, he puesto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pone aquí? Vale, ya está. A ver. ¿Ese funcionaría? No funciona. Ese no funciona. Vamos a ver. Hay algo que no, que no está... Until done. Después de hecho. Vale. Tengo que esperar un segundo. Vamos a ver que en las, en cada uno de ellos. Estamos aquí. Es que estoy pensando en voz alta, ¿vale? Yo tengo que hacer algo, ¿vale? Pero cada X tiempo. ¿De acuerdo? Entonces lo que tengo que hacer es venirme aquí. Y voy a ver qué sonidos tengo. Por ejemplo, yo puedo cambiar el sonido, ¿vale? Change Set Pitch. Si hago este, le cambia el S. No, va a ser que no. Change Effect Start Sound. Es para crear un sonido. Y Stop All. Lo voy a poner aquí. Cuando inicialice. Para luego ponerlo por aquí. Eso es el sonido, ¿no? Sí. A ver, ¿cómo se hace esto? Cambiar el volumen, poner el volumen y tal. Cambiar el efecto. Ahí, cuando tengo aquí. Nada. Cambiar el efecto. Había uno de ellos de Play. ¿No? Start. Record. ¿Vale? ¿Por qué? Porque estos no me valen. Necesito otro más. Tengo que pinchar ahí abajo y cogerle el de música. Es por eso que no lo encontraba. Bien. Una vez que ya tengo esto. Lo de Play Sound sobra. Me sobra este. Y lo que voy a coger es establecer lo que es el Play. Fijaros muy bien que. ¿De acuerdo? De esa manera, cuando venga aquí, tendré. Quizás a lo mejor deberíamos de darle un poquito menos. ¿Vale? Vamos a ponerle ahí 0,5. Eso lo daría. ¿Vale? Vamos a pararlo. Bien. Ahora, a continuación, este mismo. ¿Vale? Nos vamos a... Nos lo vamos a llevar aquí. Con lo cual vamos a tener dos. ¿Vale? Pinchamos en este. Y habrá que decirle algo. Este de sintonía fuera. Habrá que decirle algo. 0,5. No puede ser. Sería... Sería 1 y 1, 2. ¿No? Así que tengo que decirle que el 2 sería 1. ¿Vale? Si por el multiplico 0,5 por 2 es 1. Y ahora este lo que va a hacer es cada dos le va a poner, por ejemplo... ¿Qué podemos hacer? Las... A ver cómo sonaría ese. De tal manera que cuando yo ejecute... Está un poco desajustado, ¿vale? Porque está a 0,25, claro. Tendría que estar a 0,25. Que hemos dicho que debería de estar a 1, ¿no? Vamos a borrarlo. Tiene que ser a 1. ¿Vale? Y esperar un segundo. Claro, 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 claro. Porque eso es por un segundo... Un golpe. A ver, a ver, a ver. Esto es un golpe. Pero si le pongo 2, ¿cómo sería? 2 segundos. Y espera 2 segundos. ¿Vale? Vamos a poner a 1 también. Pero aquí tendría que decirle a 1. Está bien puesto. Bien. Ahora, a continuación, le vamos a decir... Pero este tendría que ser 2 golpecitos, ¿no? ¡Ay, qué lío! Por Dios. 0,5. Bueno, le quito los... Los segundos estos. Vale, eso sería un golpe. Esto sería... Hemos dicho que 1. Es que tengo una duda. No sé si ponerle por 2. ¿Vale? Vamos a ponerle 2. Vamos a decir que esto lo ponga... Duplicar. Que sean 2. A ver, vamos a ver cómo se me haría esto. Ejá, 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 ejá. Bueno, yo creo que... Hago pararlo. Empieza... Empieza a sonar un poco extraño, ¿no? Bien, pues ahora yo voy a coger, voy a venirme aquí, voy a llevarme eso a Frankie. Frankie va a tener de todo. Va a tener este, va a tener este y el otro que no sé dónde le ha metido, ¿vale? Porque no... Alinearse, tengo recibir sintonía. ¿Dónde has colocado tú el tuyo? A ver, este de aquí lo tenías que haber colocado en mi amigo Frankie. Ahí estás. Mi amigo Frankie lo que va a hacer es va a utilizar otro más. A ver qué tenemos. Por aquí tenemos el bonga, el cas... El casaba o una cosa así, el bongo. Vale, voy a hacer tres veces el bongo. Este. Voy a hacer tres veces el bongo. Duplicate. Y duplicate. Vamos a probarlo. Pero no sale. El bongo no suena. No suena el bongo. A ver. No, hay que ponerle otro. A ver, vamos a poner un piano, ¿vale? Un piano. Escojo el instrumento de piano. Lo pongo ahí. Y ahora esto de aquí no lo quiero. Notar, tocar la nota. Vale. Bien, no podía ser por tanto tiempo, ¿vale? Entonces le vamos a poner la sesenta. Esta, la sesenta y cuatro. Y dos más sería esta. Esta, esta y esta. Entonces de tal manera que salía. Vale. Se me ocurre que podríamos hacer algo parecido en los otros. Pero... Lo sonar así. Vale. Esas serían las notas. Ahora, luego le ponemos las pausas, ¿vale? Este de aquí, ahora necesito el de cinco, ¿vale? Que lo vamos a poner aquí, en este de aquí, en mi amigo, mon mío. Mon mío lo que va a hacer es, vamos a establecer un instrumento que sea, por ejemplo, la guitarra. ¿Vale? Vale. Entonces sería, justamente habría que ponerlo, no, 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 no. Pero este lo va a hacer al revés, que sea, en este de aquí sería, a ver, este no, este, este sería, este, ese es el sesenta y cuatro, el sesenta y cuatro. ¿Cómo puede ser que ese es el sesenta y siete? Pues ese es el sesenta y cuatro. Y este le vamos a poner que sea sesenta y cuatro sesenta. Bueno, las posibilidades son infinitas, ¿no? Bien, vayamos acá. La cool. Todo esto. Hemos puesto tres, pero tenía que ser cinco, ¿no? Porque es tres y cinco. Pero los otros, sí, yo creo que sí, lo vamos a poner así. Es un experimento, es para verlo. ¿Cómo sonaría? Estoy pensando que no me gusta, ¿vale? Porque no me está gustando. Vale, estamos aprendiendo cómo hacerlo, pero no me gusta, ¿vale? Voy a quitar este, voy a quitar este, porque no, no, no coincide con lo que yo quería. Ese, le quito esto. Y este. Le voy a quitar, no, ese sería el momio, que estaría bien. Y el otro sería este, que esto no lo quiero. Vale, bien. ¿Quién tiene lo bueno? Es el momio. El momio se lo va a llevar a este. Se lo va a llevar al popi. A este. Y al rap. A ver cómo solucionamos esto, ¿vale? Bien, vamos a ver. Aquí le vamos a decir que espere, que espere, pues esto tiene que ser uno, o sea que no puede, no puede estar mucho tiempo. ¿Qué nota le ponemos? Le vamos a poner la sesenta, ¿vale? Y solamente uno, es decir, que queda de flora. Vale. Le vamos a comenzar con el uno. Entonces le tenemos que decir que espere un segundo. Una nota, un segundo. ¿Vale? Y esto sería el control y un segundo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Aparte de lo que va a sonar, que espere, un segundo va a ser mucho, pero bueno, es igual, es igual. A ver, sería un segundo, ¿vale? Vamos a ver. Un segundo son dos, cuatro, serían cuatro segundos y cinco. Pues este le podríamos decir que lo haga cinco, la mitad sería dos coma cinco. Dos coma cinco. ¿Vale? Segundos. Ese es lo que haría. Ahora en el siguiente, para. En el siguiente esto, lo vamos a poner aquí. Y le vamos a decir que no toque otra nota, por ejemplo esta. Pero que la toque cada dos segundos. Esto me lo voy a llevar justamente a este. Creo que lo he hecho mal. Sí, lo has hecho mal. Qué asqueroso. A ver, dos coma cinco sería aquí. Qué lío, ¿no? Dos coma cinco. Lo que estoy intentando es que aplicar lo que son los números áureos, ¿vale? Entonces dos coma cinco va a tocar la otra nota, ¿vale? Esta otra. ¿Dónde estoy? Espérate, es a la sesenta. Sesenta. Sesenta porque estoy en Wolfie. En el otro sería que va a tocar la sesenta y cuatro durante cada dos segundos. En el otro va a tocar lo que tengo yo aquí. A ver, este sería el de tocar durante algo. Este no lo quiero. Este no lo quiero. Hay algo por ahí atrás. Pero ¿qué has hecho con todo esto? Mira todo lo que tienes ahí. Bien, vamos a ver. Este va a tocar la siguiente. Va a tocar esta. Y esa la va a tocar cada un segundo y medio. Ah, ¿qué has hecho? Uno coma cinco. ¿Vale? Y yo creo que ya nadie lo tendría. Serían sesenta y siete. A ver, esta. Esta va a tocar la sesenta. Va a tocar esta. ¿Vale? Por ejemplo, durante el otro era un segundo y medio durante cada segundo. ¿Vale? Le decimos aquí un segundo. Sí, has tocado esa. Y me falta el wait. Un segundo. ¿Vale? El otro, a ver, el otro era tres. Y el otro es esto. Bueno, vamos a dejarlo todo puesto y ahora lo vamos cambiando. ¿Vale? Un segundo. Y este sería que tendría que tocar la otra nota. Para. Le vamos a decir que toque la sesenta. Pues cada medio segundo. ¿Vale? Que sería que espere. Hombre, podría ser uno, pero bueno. Vamos a ver cómo sonaría nuestra orquesta. Bueno, bueno. Parece que sí, ¿no? Vale, 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 vale. Para, 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 para. Uy, que lo compartido. Vamos a meterlo dentro, 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 dentro. Déjame empagar. Fuera mi vida. Ahí, qué torre. Bien. Ahora, el paso siguiente sería coger y venir aquí. Y decirle que va a tocar la guitarra. Le vamos a poner, por ejemplo, que toque... A ver, la flauta. Vale. Este le vamos a decir que toque la guitarra. Este otro le vamos a decir que toque, por ejemplo, un coro. Este le vamos a decir que toque, por ejemplo... A ver qué tenemos por aquí. La marimba. Jo, no me vea bien. El Picasso. Y a este le vamos a decir que toque, a ver si es posible que toque... Este el fondo. Para. Para. Bien, pues ya lo tendríamos aplicado todo lo que son números agureos, que cada uno hace una cosa diferente, etc. Se podría variar, pero bueno. Vayamos allá. Vamos a ver qué nos suena. Bueno, está bien. Pero vamos a buscar las notas. Ahora lo vamos a aplicar en las notas. A ver qué. El Budi tendría que ser una nota que sería el 1, ¿no? Entonces tocamos el 60 en el Budi. Lo tomamos el 60 o el 61. Sería ahí. No, ese 62. El 61 sería ese. Vale. El siguiente podría ser el 61, ¿no? Pues 1-1, pero vamos a decirle que empiece por el... ¿Qué estás haciendo? Quietor. Déjame en paz. Este de aquí le vamos a decir que toque la 60 y... A ver, 61. 62. Que toque la 62, ¿vale? Porque es 1, 2. El otro vamos a decirle que toque la 60 y... Este es el 2. 3. La 63, que sería esta. Por ejemplo. Al otro le vamos a decir que ahora sería la 65, ¿vale? Porque es 1, 3, 5. Ahí está. Y al otro le vamos a decir que toque lo que es la 68. Que es... 68 creo que estaría por aquí, ¿no? Ahí está. Por ejemplo. Vamos a ver lo que quedaría. ¿Qué es la 68? ¿Qué es la 68? ¿Qué es la 68? ¿Qué es la 68? Bueno, es un poco técnico, ¿eh? Pero funciona. Eso es como sonaría lo que son los números aureos. Ahora me quedaría lo que es el tiempo, ¿no? El tiempo que tiene que sonar la nota. Podríamos utilizarlo también, ¿no? Vamos a utilizar... O le pongo el tiempo o le pongo el otro, ¿vale? Así que vamos a venirnos aquí. Yo me gustaría ponerlo al revés. Es una cosa que hacía... Creo que lo hacía back. Venimos aquí. Empezamos por este. Ese le habíamos dicho que 2,50 segundos. Con lo cual esto fuera, ¿vale? Este otro le vamos a hacer que sea... Bueno, le has dicho 0,50. No dejarme pensar. No dejarme pensar. En vez de 0 de este tiempo, le voy a poner 0,20. Con lo cual el otro sería restarle, ¿vale? Entonces le vamos a decir que esto sería que lo toque, por ejemplo, un segundo. Durante un segundo, ¿vale? En el otro le voy a decir que es 2 segundos, ¿vale? Pero que como lo multiplico sería 1,5, ¿vale? Lo voy incrementando de 5 en 5, siendo 5 y 5. Con lo cual esto sería 1. Y si tomo la escala de 1,5 sería 2 segundos. 2 segundos. Este le voy a decir que lo toque 0, perdón, sería 2 segundos. Y tengo que restarle, ¿vale? Sería... Me he liado, ¿eh? Me he liado, me he liado, me he liado. A ver, has dicho 1 aquí. Aquí le has dicho 2. Aquí le vas a decir, por ejemplo, el 3, que es el número Aureo. Esto lo tengo que quitar. Este de aquí también lo tengo que quitar, porque ya... El 3, el siguiente es el número Aureo. Esto lo quito y le digo 5. Y a este le voy a quitar esto y le voy a decir que son 8. Vale, es decir, números Aureos. He puesto el 5 ahí, el 8. Vale, perfecto. Bueno, un poco pétrico, ¿no? Es un poco tétrico. Es muy bonito, pero un poco tétrico. Bueno, pues de esta manera podíamos hacer que hiciera cada vez uno más, que creara unos personajes, que lo fuera haciendo, etc. De esta manera hemos aplicado números Aureos a cada uno de ellos. Pero ahora lo que me gustaría es que cada uno de estos, cada X tiempo, reiniciara, saltara para abajo. ¿Vale? Es decir, que cuando haga esto, cada segundo que vaya moviendo para abajo, entonces lo va a poner y se va a mover para abajo. Moves step 10, pero ¿en qué posición? En la posición de abajo, pero tendría que bajar justamente para bajarlo sería el go, la X, Oset X, no, sería la Y, sería Change Y, y le decimos que justamente le baje menos, menos 10, por ejemplo, a cada vuelta menos 10, ¿vale? Con lo cual, este que tengo aquí, lo voy a poner aquí, se lo voy a mandar a este para no tener que buscar, a este y a este. Bien, a ver si funciona. En este de aquí se lo voy a colocar aquí, en este de aquí se lo voy a colocar, ¿dónde está? ¿Dónde lo has puesto? Cambio la Y, no sé dónde la debido dejar, menos 10, eso sería bajar. En este de aquí, está ahí arriba, tengo que ponérselo ahí abajo, para, en este de aquí, tiene que estar por ahí arriba, ¿no está? Pues entonces Change, la Y, menos 10, este está muy interesante, ¿no? Es algo que está muy interesante, es así como aprenden las máquinas, ¿eh? En este otro, probando, 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 uno, dos, uno, dos, probando. Vale, pues vamos para allá. Que curioso es este despedimiento, ¿verdad? Vale, pues yo creo que lo vamos a dar por validado, experimento donde hemos utilizado, hemos aprendido a utilizar lo que son los instrumentos, el set de instrumentos de, 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 no GeoGebra, de Scratch, y hacer cositas muy bonitas. Así que, bueno, experimento concluido, sacar vuestras conclusiones y a ver qué melodías os salen a vosotros.